Yo estaba acostada y me llamó mi hijo que empezó a salir humo y bueno, un despelote de gente y parece que los chicos prendieron fuego en un colchón, ahí está el colchón al lado, para cuando se dio cuenta la mamá que estaba lavando, ya fue algo imposible de controlar. Y bueno, gracias a mi hijo y a la solidaridad de los vecinos que se subieron, vos viste, fíjate, están los dos tanques, se subieron uno de cada lado, levantaron la chapa a ellos hasta que llegaron los bomberos, que también, viste, todo tiene su tiempo hasta que llegan a... ¿Qué familia es la que vive al lado? Ellos son Jiménez. ¿Y acá? Ellos son Jiménez. ¿Y usted qué apellido? Yo soy Jiménez también, pero ellos eran de diamante. No, 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 ellos son Jiménez. Julio Jiménez y Tito, ¿qué le dicen? Una travesura de niños sería. Sí, un descuido de la madre, porque vos estás, aparte los chicos son tremendos, son terribles, que ella sabe, o sea que fue un tiempo largo, porque hasta que un colchón prende fuego, la cama cucheta con todo, era algo imposible. ¿Chicos de qué edad son? Ahí anda unos cuatro, cinco, no sé cuánto tiene Johnny, y travesura de gurises, pero por eso los grandes somos los que estamos para vigilarlo, y bueno, en mi casa los dos y los rasos agarraron por adentro, los rompieron, metieron manguera por adentro para apagar, o sea que los dos y los rasos tengo que cambiar, se rompieron, están rotos. Agua chorreada por las veredas, por las paredes, así que bueno, gracias a Dios no hubo víctimas, ni perritos, nada. Los perritos también, sí, los perritos también. ¿A qué hora pasó? Ah, era la siesta, no sé, qué hora era la... Desde la tarde, cuatro. Sí, cuatro por ahí. ¿Cuatro menos algo? Sí, entre las tres y las cuatro. Qué susto, ¿no? Sí, susto y no sé, qué sensación, sensación es rara, porque viste que todo es gasto, y más ahora como está, cambiar los cielos rasos, todo es, todo es gasto, todo es plata, todo es tiempo. Mucho humo. ¿Eh? Mucho humo. Sí, la verdad que cuando llegamos es una barbaridad, como estaba tomado todo, y bueno, lo que hizo que haya mucho humo también, se ve que era mucha temperatura, que estuvo mucho tiempo, y había membrana arriba del techo también, eso fue todo el humo también. ¿Cuántas dotaciones usaron? Y venimos con un cisterna y tres autobombas, y personal, no los conté, pero tiene que haber doce. Bueno, afortunadamente solo daños materiales. Sí, afortunadamente sí la señora pudo salir, un vecino le ayudó, a la señora con los chicos, gracias a Dios pudieron salir. Bueno, hace mucho que no pasó un incendio de esta magnitud, ¿verdad? Sí, de casa sí, la verdad que sí, lamentablemente. Es lamentable para la gente, pero por lo menos pudo sacar su familia, su gente. Sí, y el barrio que está asustadísimo también. Sí, sí, la verdad. Imagínate, se vio afectada otra familia también. Claro, lo que pasa es que también las casas están, por el tipo de control, claro, tienen un formato que están pegadas una con otra, pero gracias a Dios no pasó a la otra casa. ¿Ustedes todos bien? Sí, sí, gracias a Dios, sí. Sí, sí, sí. Gracias, una vez más.